Buenas tardes a todos y hoy venimos a hablar sobre una serie que se ha hecho famosa por vía Youtube y va, es una serie que nos ha gustado mucho, más que nada por la multitud de hombres que salen en ella. ¿Y uno? Cero. Absoluto, bueno, alguna idea, una luz, un envejismo, pero nada. Empezaremos a hablar por aquella de la que más nos gusta rajar, ¿eh, chicas? Conocida por la plebe como la guarrilla, la pelandruca, la lagarta, poscatobán, suomemco, o por las altas élites como la concubina. Es que parece que hasta las contraten. Tú te vas a una boda, a una comunión, a un bautizo, siempre estará ella ahí más guapa que tú pones esa falda tan corta, esas piernas tan largas y esos pechos tan firmes. Y esos tacones que son más largos que un día sin pan, señores. Donde... Pero estas señoritas donde se sienten más a gusto en su hábitat natural es en las redes sociales. Empiezan desde MyTubo, MySpace, MyBlog, Instagram, Twitter, Twelty y el peor de todos, el Facebook. Tú estás un día que dices, mira, me han tenido un chavo, me han echado una G.I. al Facebook. Y dice, inicio, nada, es el problema. Él ha añadido una nueva vida. Ahí empieza tu proceso de rastreato. Donde el paso número uno es saber de dónde vives. Porque si es de las Islas Canarias no nos vamos a preocupar. Tenemos suficiente con nuestra periferia. Paso número dos. Ver si tiene novia. Porque si aparece en una foto de perfil con su chica, tú ya te quedas ahí más tranqui, más guay. Pero si ves que es feo. Paso número tres. Ahí donde tenemos acceso siempre. Fotos de portada. A ver si de ahí podemos sacar que la chica es guapa o un norco. Con suerte. Lo peor de todo no es que cumpla los tres requisitos. Lo peor de todo es que estés tú un día otra vez ahí en tu Facebook, tú vigilado, tú controlado, tú guay, tú en tu like, y dices, bien, no pasa nada. O me gusta. Eso es una clara declaración sexual. Esta pava quiere algo. Porque a ver, ¿qué te gusta? Su cara, la foto, el paisaje, la frase, ¿qué? ¿Qué te gusta? El pavo sube en estado, le pone, he ido a bilubiduña. Y la happy trending le pone, me gusta. ¿Qué te gusta? ¿El pavo o bilubi? Bilubi. Y ser una guarrilla aún lo puedes llevar guay, porque no te hagan daño, tú vas tirando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te dejan con colillas un día de invierno? Esto nos ha pasado a todas, lo sabéis. Tú te levantas un día cualquiera de un mes, cualquiera de una semana, cualquiera con tu alegría de cada día. Y nos dices tú, churri, vamos a quedar. Y tú dices, vamos, vas con tu alegría de cada día. Y ahí él te dice, mira, cariño, que he estado pensando. ¿Eh? ¿Qué estás pensando? Miren, ¿qué estás pensando? Pues, na, que mira, que ya no te quiero. ¿Qué? Lo peor es cuando hace la duración de la dejada más largo. Te dice, vamos a ir al cine. Esto que es súper guay, un plan de amor romántico, juntas al cine guay. Estás ahí con mis palomitas para dos, ¿sí? Lo sentáis y tú ya lo ves un poco raro al tío. Y dices, churri, ¿te pasa algo? Y él, no, sí, mira, estoy un poco rayada, puteña. Vamos a ver la peli. ¿Cómo te rayas? Y tú. La peli la ha visto en puta tía. ¿Por qué yo? No voy a enterarte una mierda. Pasa la peli, dos horas, se acaba. Esperas dos minutos previos para que tú hayas analizado la peli. No te has enterado de la peli. Tiene que parecer que sí. Te giras y dices, guay la peli, ¿eh, amor? ¿Qué te pasa? Está bien. Sí, vea, estoy un poco rayado. No eres tú. Soy yo. No eres tú. Soy yo. No eres tú. Total, te dejan, te lo comes. Pero hay una solución. Yahoo Respuestas la tiene. ¡No! Yahoo Respuestas te da tres opciones. Uno, viajar. Dos, escribir un libro. Tres, leer una novela. Que te va al parque no vale. Pero, y no lo digo yo, Yahoo Respuestas tiene la solución. Lo dicen los foros. Cristina. Ah, lo peor no es cuando te han dejado. Lo peor es que te vuelves a enamorar. Vuelves a parecer idiota. Patética. Retrasada. Lenta. Ridícula. Te preguntan la hora y tú le sonríes con un... Esto es lo que le pasa a nuestra amiga Cristina. La Lino Press. Cristina, no nos creemos tu felicidad. No nos la creemos, Cristina. Cristina, tú no tienes un buen príncipe. Cristina, tú tienes un buen camino, Cristina. ¿Por qué tú, Cristina? ¿Qué fuma? ¿Rubre? ¿Galaxia? ¿Planeta? ¿Atmósfera? ¿Guatsapeame? Dime con quién contacta que eso no te lleva nada. ¿Realmente crees que los zapatos de cristal existen? ¿Y de tu talla, Cristina? Además, que son feos. O sea, que ven los pies. Yo siempre he pensado que no eran estéticamente bonitos, pero la genicieta los perdió. ¿Perdió a posta? Seguramente. Pero bueno, Cristina. Estas son las típicas que vas un día por la calle con tu moño, con... Has ido a comprar el padre, te ponen la chaqueta de tu padre y te dice, vale, voy a comprar el padre, que me medio, que me medio. Vas para allá, te la encuentras y dices, ay, no, la he visto, mira, vamos, la he visto, no, 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 no. Y te suelta una. ¡Come back! No te dicen que estoy maca, con el no, 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 no. O te encuentras también otro día. Son las típicas del WhatsApp que necesitan tres sticks. Uno, para saber que le ha llegado. Dos, para saber que sí, que no ha leído. Y tres, para que alguien te diga que no te va a contestar, que no está sacando al perro, que no se está duchando, que no está haciendo la cena, que simplemente te está ignorando. Y que no, te va a contestar hasta mañana. Estas son las típicas que van también a un restaurante o una cafetería y dicen las típicas, ¿eh? Por favor, ¿me podrías poner un cortado descafeinado de máquina con la leche templa, cortito de café, y con un poquito de nata para poder hacer el corazón y subirla a Instagram? Total. Ahora viene la última, que se llama Lola, que es nueva. A mí Lola me encanta, está en la búsqueda de su paz interior. Lola, llevo tres años. Silvia, creo que te equivocan. La Lola, lo que le pasa es que ya no aguanta a su novio, que no quiere seguir con él y que en realidad no sabe cómo decirle. Yo creo que está buscando la luz, su camino, su estabilidad emocional, sola o acompañada, no importa, pero no la ha visto en el último capítulo, que se va ahí a buscar diversiones, amor. ¿Qué tipo de diversiones Silvia está buscando Lola? Lola no está buscando diversión. Lola está buscando. Ya sabemos. Pero para ello tendremos que verlo, y si deja su novio guay, porque si deja su novio aparecerán más chicos, y nosotros estaremos más contentos y estaremos aquí para verlo otra vez. Buenas noches y muchas gracias.